Allá llamaba una persona casi a diario, el que estaba ya dando el camino. Pero la persona que se presentó era la supuesta madre del niño firmado. Ella había recibido el cheque a nombre de ella porque el niño tenía solamente 16 años. Como era menor, ella le había hecho el cheque a nombre de ella. Esta es la conferencia de ellos que le dijeron de dónde era. Bueno, la señora, según se dice la poesía, la descubrieron en sabana perdida. Sabana perdida en los otros, los otros son de los vistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!